¡Hola! 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 ¿Qué onda perracos? Esta vez estamos en la última parte de los grafitis de GTA San Andreas que ya era ahora porque es que uff, cuánto tiempo sin hacer esto y bueno, ya estamos de vuelta aquí, nos dejamos en el 70, justo en esta zona, aquí está. Y, pues, notamos un gran cambio que es la calidad del video, como ustedes pueden ver. ¿Eh? Sencillo. HD, nada más que ahorita es como es de noche, no se nota mucho. Así que vamos directamente al 71, que lo voy a marcar en el mapa para que ustedes vean. El 71 está justo aquí arribita, ahí, fantástico. A ver, tenemos este cochazo que me acabo de encontrar, se lo robé a un riquillo y pues, pues nada, me lo robé y pues a ver qué. ¿Cuánto me dura? ¿Quién es de...? Ah, la novia. Bueno. Bueno, pues nada. Eh, 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 eh. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, compañero? Que el graffiti está acá atrás. Mira qué cochazo, eh. Ya está amaneciendo. Vamos a ver... Esta es. Tú, pero apúntale aquí. Maldecido. 71. Ahí está. Bueno, pues no creo que esta parte sea tarde mucho. Así que vamos a ver el 72. 72 está aquí por la autopista. Aquí. Que por cierto, si no han visto ninguna de las partes les recomiendo que se las vean. O igual no. Si no quieren, el mapa que estoy usando para los grafitis va a estar en la descripción por si alguien se lo quiere descargar directamente y no quiere estar viendo las partes. O si batallan alguna, pues voy a ver el video. Pero si no, pues sí. ¿Qué demonios? ¿Cómo te atreves, maldito? Ven para acá. ¿Cómo te voy a poner? Uy, eso no es un bate. Aquí. Toma, cuchillazo. Ahí está. Así se trabaja en el barrio, perro. Bueno, caso. Que la descripción va a estar en el mapa por si ustedes se lo quieren descargar o no sé. Si no quieren ver el video, pues ahí lo pueden tener a la mano. Uf, qué pedazo de vuelta, ¿no? Yo no entiendo cómo es que la gente conduce tan mal, ¿sabes? Un taxista sí se dio una vuelta acá bien chida. Que ni a mí me sale, la verdad. O no sé, a lo mejor sí. Bueno, acaso el grafiti 73 está justo aquí abajito. Creo que son unas casas extrañas. Vamos a ver si es cierto. Ah, en estas casas. A ver. ¿Tú qué inútil? Que te queda muy chido mi carro. Que... Me lo imaginaba. Y hasta 73, mira cómo avanzamos. Tres grafitis en tres minutos. Oye, si por cada minuto fuiste así... El 74 está aquí abajito en el charco este. O en el lago. Como ustedes lo llamen. Vamos a ver allá. Y debería estar justo o ahí o acá. Pues está acá. Lo que yo no entiendo es cómo es que este lago tiene agua así siempre. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo, cómo? Qué pedazo de lago, la verdad. ¿Qué pasa, compañero? Estuvo bien. Ah, puños. A puños, güey. A puños. ¿Qué demonios? Adiós. Bueno. Creo que vieron el arma y se fueron corriendo. Así que nos vamos también nosotros. El 75 está aquí abajo. Bien. No está tan lejos. Y... Aquí está. ¿Qué haces aquí escondido, compañero? Aquí estás. Es que cuesta, eh. ¿Te levantas o qué? Ahí está. 75. El 76 está también muy cerca de aquí. Lo que significa que no estamos tardando demasiado. A ver. Eh, eh, eh. Sal de aquí, maldito. Sal de aquí. A ver, maldita chatarra. Bueno, pues nos quedamos sin coche, ¿no? Porque visto lo visto es que voy a tardar ahí. Buah. Oh, vende droga. Este me deja mucho money. Pum, pum, pum. 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 Toa. Ahí está. Dámelo. Aquí está el graffiti mío. A ver. Apúntale, bastardo. 76. 10. El 777 está... Aquí. Ahí. Fantástico. Vámonos de aquí. Ehm... Debería estar por aquí, ¿no? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Misión fallida, sí, claro. Ahora el 78 está... Y... Pues aquí arriba. Bien. Aquí está, compañeros. Si la memoria no me falla. Yo cuando tenía mi Xbox... No, es cierto. Cuando tenía una máquina de... O cuando iba a echarle dinero a las máquinas, que aquí en México no sé si las conozcan. Que son para que tú le eches un peso y tiene siete minutos de un juego cualquiera. No sé. Ustedes deciden cuál. Y pues yo me iba a jugar GTA y pues... Me hice los grafitis, ¿no? Varias veces. Y pues... Pues los hice. Y pues hasta ahorita me acuerdo. Más o menos. De los grafitis que hice. Sí que es cierto que en las... Máquinas estas no te podías acabar el juego porque estaba modificado. Tenía coches que no eran. Ehm... ¿Qué más tenía? Mía. Misiones que no... Tampoco eran. Como la del multijugador. Que en multijugador no se puede. En... El original. Esto era de un mod. Que no sé cómo se le metían mods a un Xbox, la verdad. Eh... Vamos bicicleta, vamos. ¡Vamos! Míralo. Ahí estás, mía. Excelente. Este... Como ven, no me acordaba mucho dónde estaba. Ya estaba el 79. Sigue el 80. Que el 80 debe estar... A ver, veamos en el mapa. Está... También el autopista. ¡Wow! No estamos alejándonos tanto. ¿Dónde está la autopista? Míralo. Aquí está. ¡Excelente! Uy... Como ven, los puedo mover si yo quiero para acá. Y lo pongo... Ah, no, no puedo ponerlo en medio. Maldición. Bueno, pues nada. Tenemos ya 80 grafitis. ¿Sabe quién lo diría? El 81 debería estar justo... Un poco pegadito en... Oye, la verdad es que no sé dónde es el 81. La verdad. En dónde vas a modificar tu coche. Que yo modifique varios coches, pero... Como en este GTA de celular se pierden las modificaciones, pues... Me dio igual, la verdad, ya. Hacer modificaciones de coches. Bueno, pues ahora sí, a grafitear lo nuevo, papayos. A ver, a ver. Apúntale. Apúntale. Ahí está. 81. Oye, pues... No está nada mal. Ya vamos a terminar. Unos 15 minutillos o menos. Eh, eh. No problemas. Y ahora sí, el 82, que está... Uf, está acá, eh. No está tan lejos, la verdad. Vamos a por el grafitillo. Un momento, un momento. Ahí está. Vamos a la bici. Yo no necesito el gasolina. No, no, no. Está lloviendo y yo aquí en bicicleta. Vamos a taparnos aquí de la lluvia, ¿no? Porque es que, visto lo visto, no va a dejar de llover. Un ray, compañeros. Necesito terminar los grafitis. Bueno, se están mojando ahí. Esa es... Uy, no, la bici no es inútil. Gracias, compañero. Te lo agradezco mucho. Esa es, perro, güey. La señora. Sí, sí, sí. Bueno. 83 está... Mmm... Aquí está. ¿Quién iba a decir que me iba a costar tanto? Uy. Vámonos en el coche. Mientras llueve. Que debe estar justo por aquí. Ahí está. Ahí está. Mira, si es donde me dicen, es donde me dicen. Qué tormenta más mala, ¿no? O sea, he perdido mi bici y ya se fue el agua. Qué mal meme. El 84, pues, está aquí abajito. El 84, pues, está aquí abajito. Justo allí. Sí. Vámonos para allá. Aquí necesitamos un coche arriba. Bueno, pues, entonces, nos valió la pena el coche. Tenemos que subir por aquí. A ver. Allá voy. Uy. Qué grande. Otro salto. Esta zona me gusta, eh. La verdad. Aquí me hubieran puesto una casita. 84, eh. ¿Quién iba a decir? El 85, pues, está aquí más abajo. Este sí, más o menos lo conozco. Aunque ciertas veces me he perdido en él. Eh, hola. Oh, qué bonito coche. Para ti. Pero primero el graffiti que está aquí abajo, que ya lo acabo de ver. Fantástico. Uy. 85. Bien. Oh, pues, el 86 debería estar un poquito más cerca. 86. A ver, vamos a buscarlo por aquí. Uf, no está tan cerca, eh. El 86 sí que va a costar. El 86 está por acá, por la... De la policía, que justo tengo una estrella. Pues... Bueno. Oh, pues, ya llegamos al lugar de los hechos. A ver si la policía no me arresta porque... No veas. Que aquí la cosa está complicada. Ahí está 86. El 87 está aquí justo abajo, mira. Es justo por donde acabo de pasar ahorita. Y debería estar... ¿Quién es Denise? Me caga. La novia. Otra vez. Sí. Ahora yo te visito a Morse. De... 87. Bien. El 88 puede estar aquí al ladito. No mucho problema. Antes de que venga la policía. Ah, ya no me sigue. Ya no me sigue la policía. Bien. Uf. ¿Y esta película cuál es? Discharger. Bueno. Nunca la he visto. Eh. La verdad es el 89. ¿Dónde está? Está aquí arribita. Bueno. Pues ahí está el graffiti. Vamos por el. El 88. El 89. Mi coche. Mira, estaba bien estacionado. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Me llaman el señor de la conducción. A ver. Mmm. Aquí está. Uf. Me lo hubieran puesto más cerca, ¿no? Eh. Esos de Rockstar escondiendo todos los grafitis. Tal, 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 tal. El graffiti 90. Como de una T que está por aquí. Como ven. Que yo... Ni siquiera yo la puedo ver. Por dios. Tan complicado. Estoy perdiendo gordura. Me estoy haciendo... Delgado. Necesito ir a comer. Necesito comida. Pero bueno. Y este recibimiento. Dislike perros. Dislike. A ver. A ver qué hombre. Ahí está. En el... Leráneo. Espérate. Que aquí te voy a ver. En los dientes. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué quieres, hombre? Toma los dientes. ¿Quieres otro? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Adiós. Bueno. Bueno, ya tengo mi co... A ver si va a saltar. Vamos. Ese es... Esa es, compañeros. No ven. Por dios. Ya solamente nos faltan 10. Es... Es que ni yo me lo creo. Es que ya... Uf. Uf. Para lo que falta. A ver si el video dura menos de 15 minutos. Si es posible. Porque es que está durando aquí la vida. No se puede ser. Reanudar. Uf. Es como se diga. El graffiti debe estar aquí, ¿no? Que casi no se ve, por dios. 91. 91. Si... Si... Debe ser. Del 1 al 100. Con el Kyo. Pues... 92. No es cierto. Bien. 92. 92. Quizá este por acá atrás, ¿no? Es como... A ver, quítate inútil. Quítate. Mira que parto ahí. Bien. Pues sí, mira. Aquí está el graffiti. ¿Quién iba a decir? 92. 93. ¿Dónde estará? Pues el 93 está aquí arriba. Pero es que no entiendo muy bien la forma. Bueno, yo creo que sí la entiendo, eh. Y no estoy mal. Ahí debería estar. Así que ahora tenemos una moto, eh. Vamos mejorando. Vámonos. Mmm... Ah, está aquí en el árbol, ¿no? Efectivamente. Uy. Ahí está 93. Bien. Mira que me arrestan. 93 sobre el 94, tú. 94. 94. 94. 94. 94. Uf. Este sí está lejos, eh. Vamos a irnos al Ocean Beach. Vámonos. Bueno, pues. Estamos a toda velocidad aquí. Uf. 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 Debería estar aquí arriba, ¿no? Digo yo. Que yo recuerde. Creo que está por aquí. Está. Míralo. Míralo. Toma ahí. 94. Grafitis ya. El 95. Pues este está relativamente cerca. Está aquí justo donde vamos a pasar para el 96. Así que vamos para allá. Ok. Cantas lo que quieras. ¿Me das un chile de ojo o qué? Esa es, perro. Muchas gracias, eh. Guau. Rayos. Si hubiesen caído parado hubiese quedado guau. Fantástico. Pero no. Lamentablemente caí mal. Aquí estás, compañero. Míralo. Míralo. 95. Y el 96 pues está, eh. Está cerca, la verdad. Está aquí. Vamos por nuestra moto. Míralo. Míralo. Vamos por nuestra moto. Míralo. Mira cuantos camiones. ¿Qué pasa? Que está viniendo toda la banda de música o qué? Ahí está. Fantástico. 96. Mira, estamos ya acabando muy rápido. 96. El 97 pues está aquí abajo también. No hay tanta pierde aquí. Ya deja de cantar, compadre. Ya sé que ya vas a acabar. Aquí estamos. Bien. Uy. Tú. A ver, apúntale ahí. 97. 98 está. Hasta acá arriba. Está hasta la puta madre. Yo creo que aquí nos vamos a ir en helicóptero. Oye, oye. Relájate, relajate. Tenemos un gran parque aquí para estacionarnos. No problema. Bien. Eh. Oh, pues ya estamos aquí, eh. ¿Quién iba a decir? ¿Qué? Lo único que hay que subir por aquí. ¿Y tú qué es aquí, babotados durmiendo? Qué perro. Cuidando el graffiti. Por dios. ¿Por qué vienen hasta acá graficiar? O sea, por qué. Bueno. Vámonos al 99. Mejor vamos a lo nuestro. El 99. Pues ya. Esto ya es lo último, señores. Que también está por una zona en la que nos vamos a batallar. Vámonos, homie. Vámonos. Correr, bastardos. Correr. Esa es. Correr. Espero tener paracaídas porque vamos a observar de una manera muy épica. A ver dónde está. Vamos a ver. Está listo. Lo pillé. No. Uh, bueno. Allá vamos. Buah. Y el paracaídas. No. Uf. Qué dolor, ¿no, compañero? Lo siento, lo siento, la verdad. Ey, no te caigas. No sabía que no tenías paracaídas. Yo pensé que tenías paracaídas y caer bien chido. Nene, así no se hace, compa. Aquí estás. Por fin. Solamente a un graffiti. Oye, ya no. A ver. El graffiti 100, que es el último, ya está aquí, ya. Se acabó el problema. Y ahorita les enseño para qué demonios hicimos 100 grafitis de jetas andanderas de videos de como 20 minutos o 30, no sé, la verdad. Pero este, la verdad, es que es el que mejor, creo, que hice, la verdad, el último. Porque ya no está en una calidad así toda pizzeleado. Vámonos. Arriba, arriba. A ver. Bien, 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 bien. ¿Dónde estoy? ¿Dónde demonios estoy? Ah, es aquí, es acá. Oye, 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 ¿dónde vas, dónde vas? Que te estás yendo al mar, tú. Me vale, Denise, tú ya. A ver, ahí te voy. Tú, ¿y en serio caigo aquí? Hmm, esto no es legal, eh. Bueno, pues ya me di toda la vuelta, ya estoy de este lado. Lo que estoy notando es que tengo dinero, no sé de dónde. Creo que igual cada vez que hago un grafite y me dan dinero, vamos a comprobarlo. Eh, ¿qué está pasando aquí? ¿Están bailando o qué? Eh, ah, mira. No, pasamos, no, pasamos, pasamos de ellos. Ahí. Excelente. Como ven arriba apareció... Weissman, vamos a verlo aquí. Eh, información. Has pintado grafitis por toda la ciudad. Tu banda obtiene una mejora. Se ha llevado armas a la casa de CJ en Los Santos. ¿Mi banda se ha llevado una mejora? Vamos a verla, ¿no? Bueno, pues la recompensa por la que todos estuvimos ahí haciendo los grafitis, pues es esta, ¿no? Tenemos una AK-47, una... Sinceramente no recuerdo cómo se llama esta arma. Tec-9, creo que se llama. Una escopeta recortada y un coctel molotov. Vamos a agarrar la escopeta también. Eh, ahí está. Y... Agarrar. Bien. Eh, pues como ven... Esto es lo que nos dan, la verdad. No es mucho, pero... Pues bueno. También supuestamente nos dan una mejora en la banda. Que... No sé qué mejora sea. No vean ninguno de mi banda. Allá hay homies, vamos por ellos. Y también... Otra cosa a decirles es que... Ya, pues con esto se acaban los grafitis de GTA San Andreas. Oh, qué metrallito tienes. Hola. Te doy un like. Ya sé qué mejora. Pues les dan armas a todos. Mejores armas, la verdad. Muchas mejores armas. Bueno, pues el caso. Espero que les haya gustado nuestras partes de GTA San Andreas. La última fue la mejor, sinceramente, para mí. No sé cuánto dura el video. Creo que incluso algunos 30 minutos. Pero voy a intentar recortar lo máximo posible. Ya saben que mis videos, al ser largos... Pues ustedes tienen que verlos por partes. Bueno, pues como les digo. El mapa va a estar en la descripción. El mapa que usé de guía para acabar los 100 grafitis. Y pues si quieren que haga más GTA San Andreas. Pues ustedes simplemente mencionen que quieren que haga en los comentarios. Y pues igualmente como quiera lo voy a subir una vez. O no sé, una por mes si quiera. Espero que les haya gustado. Y pues nos vemos. Y espero que comprenden los 100 grafitis con este tutorial. Y pues nada. Aláhu Akbar, ¿verdad CJ? Pues sí. Aláhu Akbar. Aláhu Akbar. Aláhu Akbar. Aláhu Akbar.